Música Esta cápsula de conocimiento la vamos a dedicar al estudio de las habilidades para el conocimiento personal o autoconocimiento del directivo, estrechamente relacionadas con lo que se conoce con inteligencia emocional. En la última diapositiva, referenciaremos la bibliografía básica utilizada para el desarrollo de la misma. En el estudio de las habilidades directivas, está cobrando cada vez mayor importancia un grupo de habilidades, como decimos, relacionadas con la inteligencia emocional. Entendida esta como una habilidad fundamental de los directivos, podríamos definir la inteligencia emocional como la capacidad que los avala como buenos gestores de las emociones propias y ajenas. La influencia de las emociones en los aspectos cognitivos y en concreto en la inteligencia se han visto impulsadas por las aportaciones de uno de los autores de referencia, Daniel Goleman. La idea básica, podríamos decir, se centra en la relación equilibrada entre la razón y el corazón. Es decir, las emociones son importantes para el ejercicio de la razón. Como explica Goleman, en cierto modo tenemos dos cerebros y dos clases diferentes de inteligencia. La inteligencia racional y la inteligencia emocional. Y nuestro funcionamiento vital está determinado por ambos. Hay una relación entre el sentir y el pensar. La emoción guía nuestras decisiones trabajando con la mente racional y capacitando o incapacitando el pensamiento mismo. Y del mismo modo, el cerebro pensante desempeña un papel fundamental en nuestras emociones. Exceptuando, lógicamente, en aquellos momentos en los que las emociones se desbordan y el cerebro emocional asume por completo el control de la situación. Las características de la llamada inteligencia emocional son principalmente la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, diferir gratificaciones, etc. En definitiva, regular nuestros propios estados de ánimo y evitar que la angustia interfiera en nuestras facultades racionales, en nuestra capacidad para empatizar y confiar en los demás. En definitiva, tener inteligencia emocional nos ayuda a desarrollarnos y a obtener logros. En este sentido, el grado de dominio que alcance una persona sobre estas habilidades resulta decisivo para determinar el motivo por el cual ciertos individuos prosperan en la vida mientras que otros con un nivel intelectual similar acaban en un callejón sin salida. De forma resumida y, como siempre, siguiendo a Daniel Goleman, podemos decir que la inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo, adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. Todos estos aspectos, como vemos, están íntimamente relacionados con las habilidades directivas y el ejercicio de la dirección. Uno de los pilares básicos de la inteligencia emocional aplicada al trabajo directivo es la conciencia de sí mismo o autoconocimiento. Esto implica el reconocimiento sincero de los puntos fuertes, de las capacidades, así como de las limitaciones o debilidades. En definitiva, el autoconocimiento permite al directivo una reflexión y una visión clara de las cualidades o aspectos que ha de reforzar, favoreciendo una actitud positiva hacia el cambio, hacia el aprendizaje y hacia la formación continua como base de su desarrollo personal. El primer paso para mejorar los resultados y la eficacia consiste en identificar los puntos de mejora. Esto a veces no es fácil, sin embargo, lo más difícil de todo va a ser el reconocimiento de las carencias, errores y limitaciones de uno mismo. Esta dificultad puede explicarse por la existencia de lo que se llaman puntos ciegos. Estos puntos ciegos actúan como bloqueos emocionales impidiendo el autoconocimiento y provocando la resistencia al cambio. Siguiendo a Kaplan, estos puntos ciegos se pueden resumir de la siguiente manera. La ambición ciega, es decir, cuando el directivo tiene que ganar o tener razón a toda costa, compite en vez de cooperar, exagera su propio valor y contribución. las metas no realistas, es decir, fija objetivos demasiado ambiciosos e inalcanzables para el grupo, es implacable en el esfuerzo, trabaja compulsivamente a expensas de todo lo demás, el abuso de otros, es decir, presiona demasiado a los demás hasta agotarlos, maneja a los demás como inferiores, asume, en lugar de delegar, y es insensible al daño emocional. La sed de poder, buscando poder en interés propio, es adicto a la gloria, es decir, tiene una insaciable necesidad de que se le reconozcan sus méritos, toma los éxitos de los demás y culpa a los demás por sus errores. La preocupación por las apariencias, necesita siempre quedar bien a cualquier precio, se preocupa de manera exagerada por su imagen pública y ansía los atributos materiales del prestigio. Y por último, necesita parecer perfecto, le enfurecen las críticas o las rechaza, aunque sean realistas, como decíamos, culpa a los otros por su fracaso y no puede admitir errores ni debilidades personales. Solo reconociendo la existencia de estos bloqueos, podremos llegar a superarlos. Por lo tanto, la autocrítica y la búsqueda de crítica constructiva constituyen en este sentido elementos importantes para la mejora y permiten el desarrollo personal, además de mejores resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!